Bueno, vamos a ver, aquí estoy con dos pedazos de Electra, la mía que ya la conocéis, la verde. Aquí el amigo Iván, pasa Iván, arrímate un poco, que se te vea. Que para el que no lo sepa, tiene una vermouthería que se te va a la olla en Alicante, la pucelana se llama, vermouth del bueno artesano y unos torrenos de Soria para flipar. Ha venido con su nueva adquisición, una Electra del 2007 que lleva altavoces de serie, delante y detrás, y la misma radio que llevo yo, que en los dos casos es la Aquatic, que suele ser lo más habitual que le solemos poner a estas motos para tener bluetooth y demás, y él se ha prestado a que humille de mala manera su moto. Vamos a probar que esta es la mejor manera, vamos a encenderla de serie, a captar aquí el sonido, yo tengo mi micro de corbata, vamos a poner, como siempre, gracias a Chema, de pimentones, porque nos han cedido para que podamos usar esta música en nuestros vídeos, mil gracias. Encima le he dejado la canción potente, ¿sabes? Yo pondré una más suave, a ver cómo va. Dale caña. Y luego yo voy a poner la mía por encima, a ver si la eclipsa totalmente, no, igual me he gastado aquí la pasta a lo loco. Dale, a tope. Aquí. Aquí al 31. No, no suena mal, eh. Al 31 no distorsiona. Vamos, pequeña, eh. No me dejes mal ahora, eh. No me dejes mal ahora, eh. Oh, will you love so close to me? Y la pregunta. ¿Qué me has de sentir? No han de saber. Suéltalo, 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 no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. Bueno, lo siento, pimentones, Gisela os ha reventado. Totalmente.